Dicen que el insulto lo debes tomar de quien viene. Si es así, entonces el mediocre con ínfulas que Vox le dedicó a AMLO no lo podemos menospreciar. Porque en las últimas elecciones de España, Vox hizo historia al convertirse en el primer partido de extrema derecha en llegar al Parlamento Español. Y no solo eso, también se posicionaron como la tercera fuerza política. Todo eso en tiempo récord, 11 meses. Vox se identifica con ideas más conservadoras. Hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre. Son ultranacionalistas y el intento de Cataluña de independizarse no les hizo gracia. Pero si a un catalán no puede pasarle nada peor que dejar de ser español, ¿dónde estaba el gobierno? Levantando nuestra bandera, reivindicando nuestra unidad. También defienden la historia de España a capa y espada, como Hernán Cortés. Por eso no les hizo gracia lo que dijo López Obrador. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Pero la opinión sobre Cortés no es lo único de lo que Vox difiere con AMLO. Porque mientras la 4T giró a México a la izquierda, Vox le hace guiños a España para que gire a la derecha. Y no se trata de un caso aislado. De hecho, España llegó tarde a la ola nacionalista que arrasó en varios países europeos. En Francia, Marine Le Pen y el Frente Nacional. En Italia, Matteo Salvini y La Liga. En Alemania, el partido alternativa para Alemania. Y la lista sigue. Así que podrás estar en contra o a favor de Vox, pero si las cosas se toman de quien viene, AMLO tendría que tomarse muy en serio esas declaraciones. ¿No crees? ¡Gracias! ¡Gracias!